No gusta la vida sin condicionar Son las mujeres de un don maravilloso No están solitas, las debemos cuidar Son obra y pensamiento de Dios Todopoderoso Por su amor y sentimiento y su luz al andar Merecen respeto y cuidados día a día Son nuestra luz, no las debemos apagar No acabemos con ellas y que vivan, que vivan Ni una y una más Ante el mundo, las respetamos Son nuestra luz, la flor más sagrada Puede ser mamá, hija, hermana o algo Por eso hay que cuidarlas y ver que las amamos Ni una y una más Ellas quieren vida, hay que valorarlas Y mirarlas felices, debemos cuidarlas Es la mujer, la bendición de lo alto Soy la flor divina, soy la flor más santa Cuidemos sus vidas, vamos a lograrlo Y una más Por su amor y sentimiento y su luz al andar Merecen respeto y cuidados día a día Son nuestra luz, no las debemos apagar No acabemos con ellas y que vivan, que vivan Ni una y una más Ante el mundo, las respetamos Son nuestra luz, son nuestra luz Son nuestra luz, la flor más sagrada Puede ser mamá, hija, hermana o algo Por eso hay que cuidarlas y ver que las amamos Ni una y una más Ellas quieren vida, hay que valorarlas Y mirarlas felices, debemos cuidarlas Es la mujer, la bendición de lo alto Soy la flor divina, soy la flor más santa Soy la flor más santa Y la flor más santa Son nuestra luz, la flor más santa Padrao, la flor más santa Establaja a la flor más santa Gracias por ver el video.